¿Qué pasa con el rendimiento de Mendoza? Por el cambio de modalidad ahora, viste que la premiación va a ser al estilo de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Panamericanos para acercar los binacionales a ese tipo de premiación, por lo que no va a haber una provincia, digamos, ganadora, sino que ahora las premiaciones van a estar dadas por disciplina y después, bueno, cada uno, cada gestión provincial hará la suma de sus medallas y verá cómo queda ubicado. Pero no es nuestra primera preocupación, la preocupación es básicamente que los chicos estén bien y que el rendimiento deportivo sea acorde a lo que hemos hecho en los centros de tecnificación. La verdad que en los últimos tres binacionales, porque ya la primera sorpresa la tuvimos en nuestro primer binacional como gestión, ubicándonos segundos, nunca bajamos de esa posición y veníamos de tener rendimientos buenos en muchas disciplinas, no tantos en otros. Yo creo que lo que más podemos destacar es cómo evolucionaron los deportes individuales, lo que siempre decimos los deportes de tiempo y marca, cómo mejoraron durante los últimos tres años y llevaron a que Mendoza se posicionara como el segundo en los binacionales desde las últimas tres presentaciones. Así que yo creo que es absolutamente positivo el trabajo de los centros de tecnificación. Se fueron ajustando de acuerdo también a cómo evolucionaba el deporte federado nacional en el ENAR para tener, digamos, la misma modalidad para los tipos de entrenamiento, la selección de entrenadores, cómo el Estado aportaba el apoyo económico y hacerlo más eficiente. Así que yo creo que es realmente positivo el balance. ¡Gracias!